Rumbo al torneo Apertura 2021 y con el nombre del chileno Arturo Vidal sonando fuerte para llegar a la América, el alto mando de las Águilas ya decidió. No contratarán al crack del Inter de Milán y de la selección chilena, pues al equipo mexicano le parece muy costoso el fichaje del mediocampista. Vidal tiene precio de 4.2 millones de dólares, su salario ronda los 7.9 millones de dólares y el Inter busca su salida para darle respiro a sus finanzas. No es posible que podamos pagar una transferencia de este tipo, quizá el Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro para nosotros. Vidal no jugará en el América la próxima temporada, dijo a Tuto Sport, el presidente deportivo de las Águilas, Santiago Baños. Además, los 34 años de Arturo serían otro motivo por el cual el América lo descartó, pues tiene como regla no fichar jugadores que rebasen los 30 años de edad. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.